Hola que tal, soy Meiki y bueno, quería pedir perdón por no haber subido videos todas estas semanas pero que he tenido bastantes problemas y he decidido separarme un poco de todo y simplemente ir a trabajar y descansar que lo necesitaba de verdad y bueno, quiero intentar volver a la dinámica que tenía antes de dos videos semanales pero si no puedo, subiré solo uno, eso lo iré informando por el canal y por mis redes sociales que las dejo aquí debajo y de momento, de ese tema, nada más bueno, hoy como dice en el título, les traigo un super haul de productos de Aliexpress que he ido comprando poco a poco porque si llego a comprar todo esto junto es una locura tengo un poquito de, bueno, un montón de cosmética, un poquito de brochas y algunas que otras cositas que me compré porque me parecían un capricho precioso, les iré, porque el precio es bastante bien va bastante bien y les dejo, les dejaré todos los links aquí debajo y los precios los iré poniendo por algún punto estratégico de la pantalla y voy a empezar por productos que no tienen nada que ver con el maquillaje o la cosmética y seguiré con los que son, con los cosméticos nada que ver con el maquillaje, era para grabar, me pedí un tripo de Retractive que va bastante bien es con el que estoy grabando ahora mismo, así que les pondré una fotito por algún lado y bueno, viene con su funda, tiene tres niveles y también viene con esto, que está genial por si quieres poner el móvil pues desenroscas el que tiene para la cámara y pones el del móvil lo siguiente que me pedí fue esto, que es una máquina de chicles de bola tiene su huchita aquí detrás, pero nada, se puede abrir aquí perfectamente se desencaja esta parte de aquí, se pone cualquier chucha, no caben chicles porque es demasiado pequeño se da aquí, yo le pongo chuchas tipo M&M's o cosas así y me la esperaba un poquito más grande, la verdad, pero bueno hay veces que se traban por aquí, por dentro, se traban algunas chuches y es un poco incómodo de sacar, pero bueno, decorativo, esta es en él relacionado con el maquillaje, son estas dilataciones de aquí de 8 milímetros, que vienen en el conjunto no sé, me parecieron súper bonitas porque es una rosa blanca pero que tiene chispitas de color y me pareció espectacularmente bonita me pareció un detalle precioso y el precio estaba muy bien, compraré más cositas de estas no es de resina, con lo cual no causa alergias, es de plástico y no me han dado ninguna alergia, las llevo desde hace dos semanas y no me han dado ningún tipo de alergia, ninguna reacción, nada o sea, son maravillosas antes de seguir con el tema de maquillaje, me volví un poquito así, loca con las carcasas de móviles porque no me di cuenta y decía ay, esta me gusta, esta me gusta, esta me encanta y me volví loca y me pedí tres y una me la regaló una amiga y desde aquí le mando un besote gracias Sole y bueno, sería esto, que es de plástico duro, es un gatito no me lo esperaba transparente, pensaba que era un poco más opaca no me molesta, pero no sé, me esperaba otra cosa lo que pasa es que esta tengo un problemón que es que probablemente esto lo pierda porque es una serigrafía por fuera y seguramente con el roce, con... se va a ir estropeando que no me molesta porque cuando se estropee le pego cositas y ya está pero es una pena no sé, para mí fue un fallito eso y es de plástico duro, con lo cual no es muy cómodo de poner y quitar pero bueno, que para lo que costó está muy bien este fue el regalo de mi amiga que me encantó, me enamoró creo que le costó esta no puedo darles el link porque no, no... como lo compró mi amiga, no... no sé cuánto... no sé cuánto... o sea, no sé cuál es el link pero es esta de aquí es de... de la Bella y la Bestia lo voy a enfocar un poquito aquí de cerca ok es esta que es como si fuera vitrina una vidriera y me enamoré de ella locamente creo que costó cerca de los de los 7 euros más o menos no estoy muy segura pero es una de las que más uso es pequeña comparadas con las dos que les voy a enseñar ahora y me pareció no sé preciosa espectacular es que es muy bonita yo soy amante de la Bella y la Bestia como ya sabrán y... fue de amor a primera vista y mi amiga me dijo vale, pues yo te la regalo me la regalo así que ya encantada la siguiente funda soy la loca de los gatos me encantan los gatos y... este... me fascina es más yo cuando está la luna en creciente o muy menguante siempre digo la sonrisa del gato y es precisamente por Alice en el País de las Maravillas y es este este side es precioso eso sí informo cuando yo recibí el paquete lo abrí y lo quité del plástico esta cosa apestaba pero apestaba a plástico barato chungo chinorris 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 o sea super chino yo decía en serio esto lo voy a... ¿qué hago con esto? lo lavo le pongo perfume ¿qué hago para que no huela así? es más todavía le queda un poco de olor es verdad que al uso se ha ido yendo no deja el olor en las manos o sea que no hay ningún problema pero es que ha sido o sea fue un olor asquerosísimo que es más yo le dije me acuerdo que le dije a mi madre mamá yo no sé si puedo soportar esto porque es que huele asqueroso de verdad yo no sé qué pasó pero huele asqueroso pero bueno es preciosa y es flexible y es como de silicona y me encantó la volvería a comprar aunque si voliera menos mucho mejor y la siguiente funda que es la última es la que llevo puesta ahora mismo que es enorme la funda he ido por grados he ido de menor a mayor y pero es que soy muy amante de Disney ¿qué le vamos a hacer? y es esta de aquí que es Stitch o sea es enorme es más grande vale que yo tengo un Note 4 que es enorme ya de por sí pero es que esto ya creo que sobrepasar el límite es enorme lo bueno es que protege muchísimo el móvil es bastante gordito las orejitas se mueven que es un no sé un detallito más me encanta y tiene un defectillo que es que los botones están aquí y no sé si se va a ver pero tienen como esto de aquí es lo que le das al botoncito para que funcione y en los del volumen para subir o bajar la música solo se baja no sé por qué por mucho que le de para arriba o para abajo solo se baja pero bueno que tampoco es algo que me impida usar el móvil con la funda y no sé me parece adorable pero si es verdad que uso más la de la de Chesaire o la de la Bella la Bestia mientas para brochas y demás y sería esta que se la vi una youtuber y me pareció una idea maravillosa porque siempre hay un problema con los pinceles que cuando se lavan y se ponen a secar tendemos a ponernos de lado o incluso boca arriba y siempre el agua va metiéndose aquí y perdemos los pelos al final porque el pegamento se despeda entonces esto de aquí se pone esto que son como las patitas vienen como de cartón pero no sé están muy o sea son cartón duro se pone por aquí y los pinceles se pondrían de esta forma con lo cual cuando se lavan se secan el agua cae la humedad cae por aquí y no se estropea el pincel o sea que es maravilloso además el precio estaba muy bien y de verdad que lo he usado ya varias veces y es fantástico a mi me encantó me enamoro y los uso bastante y me encanta los pinceles que compré fue esto vale es un voy a me voy a enfocar un segundo ok lo siguiente fue esto que es una alfombrilla limpiadora de pinceles vale está increíble es de buenísima calidad yo no lo compré porque fue la copia de de Sigma la verdad es que no sabía ni que esta marca o sea no la conocía la marca y la verdad es que parece original tiene las ventositas que se ponen en el en el nosotros en Canarias lo llamamos fregadero no sé si en otro sitio se llama igual donde se lava la losa se pone y tienes las manos libres para ir limpiando los pinceles y está genial porque yo conozco el huevo que se pone en los bueno yo tenía este vale y es un poco incómodo porque tienes que tenerlo así y a mi la verdad solamente tiene dos está bien para por ejemplo de viaje está muy muy bien pero este está brutal me encantó bueno la siguiente fricadilla que me compré relacionado con el mundo del maquillaje y del arte porque a mi me encanta el arte me gusta dibujar a veces en mis ratos libres y demás fue este anillo vale que es como un ay se me acaba de ir el nombre no me acuerdo como se llamaba ahora es donde se pone las pinturas y viene con este botito y sirve por ejemplo si quieres hacer un lip art o un nail art pues para no ir el botito y poniendo demás pues te lo pones aquí y lo vas usando yo de momento no lo he utilizado me muero por usarlo porque es fabuloso y ya lo usaré y les enseñaré que me encantó por cierto estoy repitiendo mucho otra cosa pero no sé cómo llamarlo bueno lo siguiente que pedí me gustó mucho estéticamente me parece que es espectacular para un regalo todavía no lo no he tenido la suerte de usarlo pero es que me fascinó y es esto de aquí es una una muñequera que estéticamente me parece preciosa y el uso es maravilloso porque yo lo lo usé para probarlo y es fantástico vienen dos dos esponjitas una más fina y otra más gruesa y si logro ponerme las gracias 30 minutos más tarde se pone así es que no sé me parece que queda brutal y pues nada estás trabajando quieres cambiar de color pero no tienes más pinceles o lo que sea o quieres usar el mismo pincel y vas lo limpias así un poco obviamente no te va a dejar el pincel blanco pero si es verdad que que quita mucho el pigmento y demás y si vas a usar este pincel después y vas a usar otro de momento aquí tiene una cosa para mantenerlo ahí con lo cual no sé me parece una herramienta muy útil para quien trabaja en maquillaje me parece estupendo y además el precio también estuvo muy bien no recuerdo lo pondré por ahí y está muy bien recomendada 100% vale otra cosilla fue ahora ya empezando con un poco de cosmética fue esto vale que es el típico tratamiento para para puntos negros la verdad es que no sabía que era exactamente sino que lo había escuchado y y no sé tenía curiosidad por probarlo yo tampoco soy muy de puntos negros solamente más bien en esta zona pero vamos que no soy muy de puntos negros pero por probar básicamente y por el precio que tenía no me esperaba este tamaño pensaba que era toallitas sueltas o productos sueltos y la verdad es que no ahora por aquí pondré un vídeo de cómo se aplicó y de y de lo demás pero lo voy a poner en segundo plano y bueno este es el producto dieron tres pasos y mi sorpresa fue que yo no me esperaba que fuera el el tratamiento de carbón o sea no me esperaba que fuera la típica la mascarilla negra pilo no lo sabía sino que lo vi y bueno pues para probar es esto el tamaño está bastante bien el primero es un limpiador el siguiente es la mascarilla negra que es como pilo que se seca bastante bastante bien y se retira muy fácil aunque a veces cuesta un poquito pero yo creo que es de la forma de aplicarlo y el tercero es un minimizador de poros yo lo probé me fue bien lo probó mi madre también le gustó y dos amigas más y la verdad es que dejan la nariz súper suave no sé si es por el segundo paso o por el tercer paso pero deja la nariz muy muy suavita y a mi me gustó el efecto que dejó y no sé me gustó mucho yendo con el tema peel off peel off me encanta como suena peel off me compré esto de aquí que seguro que lo habrán visto en miles de vídeos de youtube es un labial que es como una especie de gelatina que se seca en el labio y al par de unos minutos yo diría de 5 a 10 minutos más o menos se retira como si fuera una segunda piel y se deja el color como una especie de tinte yo lo he utilizado varias veces no me deja el color tan intenso le he dado oportunidades y no me gusta como me queda y eso es raro porque a mi normalmente los tintes me duran bastante en el labio porque lo tengo bien hidratado y a mi no me duró tanto sin embargo una amiga mía que tenía más pellejitos que tenía el labio más reseco le cogió un color más rojo incluso y eso que su labio es oscuro porque ella es musulmana es mauritana y le quedó un rojo intenso muy muy intenso y se le mantuvo muchísimo tiempo y a mi se me fue y comimos y todo ella lo mantuvo y a mi se me borró y a otra amiga igual y nos lo pusimos al mismo tiempo nos lo quitamos al mismo tiempo nos quedó completamente diferente y este sí que no lo recomendaría para nada pero yo creo que más bien es por el vendedor creo que otros vendedores sí han ido mejor esta no le doy un y bueno si antes dije que era la loca de los gatos ahora digo que fui la loca de los de las brochas y me compré tres set de brochas y la verdad que estoy encantada con todas me fascinan me gustan muchísimo y bueno las primeras que me llegaron y que me pedí fueron las típicas brochas tipo cepillo que son estas de aquí que yo no les tenía mucha fe porque por el precio dije tienen que ser de las malas malas horribles que se te va a caer el pelo cada vez que te las apliques y para nada me vinieron todas juntas creo son 10 10 brochas juntas y me vinieron de diferentes tamaños las ovaladas las rectas y las redondas y bueno esta no la uso mucho pero está limpia por eso porque tengo un par de yazucitas que la uso más pero esta si la uso a veces para el serum tiene muchísimo pelo está súper tupido no se me ha caído ni uno pero es una pasada es que ni uno de verdad yo me asombré muchísimo porque es que es una pasada haré un review de estas brochas más a detalle porque me enamoré de ellas vienen 10 tamañitos vienen 4 no perdón 5 ovaladas vale estos son los tamaños de las ovaladas uy gracias si se dan la vuelta 5 ovaladas después vienen 3 de las alargadas que son estas 3 y después están las redondas que son las que menos uso porque no sé por qué realmente pero son las que menos uso no sé será que no sé usarlas todavía bien del todo que son estas y me encantaron siguiendo con el set de brochas me pedí otro de 8 brochas si no me equivoco sí de 8 brochas que son estos que tuve un problema porque las pedí color borgoña y me vinieron negras que no importa pero pero son cosas que tú pides de un color te vienen de otro y es como una pequeña decepción pero las he usado y vienen bueno ahí se ven que las he usado son maravillosas ya las he limpiado no pierden pelo vienen súper tupidas es que de verdad es una pasada la brocha vienen súper suaves más bien para difuminar esta la utilicé para ahora mismo para ponerme el contorno y me fue genial no la había usado le di la oportunidad y me gustó muchísimo el efecto he usado mucho más las pequeñitas esta me vino un poco torcida pero cuando la lave como es pelo sintético cuando las lave va a quedar increíble y sí son completamente recomendables el siguiente es el último set de brochas de brochas que me pedí yo no sabía que eran imitación de NARS sino esta que es tipo kabuki pero es el set completo y la verdad es que me fascinan me parecen increíblemente buenas no han perdido ni un solo pelo son súper suaves me vinieron cinco tres tipo sí tipo es que creo que este estilo se llama kabuki no estoy nada segura así que si me equivoco lo siento mucho y son estas tres que esta la utilizo para los iluminadores sobre todo porque van bastante bien es que son súper suaves después esta no la he usado todavía pero está bastante bien para el el contorno sobre todo de esta zona y de y de esta vale y después esta si la he usado para coloretes sobre todo para coloretes para polvos sueltos no para polvos sueltos utilizo otra un poco más grande y las otras dos que me que me llegaron que es más pone no sé si se ve ahí voy a acercarme gente se va a oír un clap es esta de aquí que pone NARS la verdad es que no no me esperaba que pusiera ese símbolo no las compré como imitación sino porque me gustó el pack y me gustó el formato porque soy muy friki de los japonés y me recordó mucho ese estilo y me enamoró locamente de ellas y las pedí y cuando me llegaron de verdad que no lo sabía que ponía NARS y me gustó mucho el detalle aunque obviamente son copias por el precio pero bueno y el estilo este es muy bonito porque me recuerda mucho al estilo japonés a los pinceles que ellos usaban que las geishas usaban y demás y me parece espectacular tienen bastante pelos son muy tupidas son muy largas y suaves para difuminar esta genial la verdad que estas son las que menos uso porque todavía no sé cómo usarlas pero si es verdad que para lo usé una vez para el contorno miento usé esto una vez para el contorno y más bien para aplicarlo porque después para difuminarlo no sabía muy bien cómo hacerlo si así o así tendré que ver vídeos y ya os informaré bueno sigo cerca porque la última brocha que me pedí sí creo que es la última sí la última brocha que me pedí fue esta que es una copia de Real Techniques que aquí sale como si fuera original vale aquí pone otra cosita Silicon Liner Brush y es un nada como dice el eso un pincel para el eyeliner para marcar el eyeliner es de silicona con lo cual es bastante preciso no sé tuerce está no sé me gustó mucho el el formato del pincel me encantó lo he usado solamente una vez así que no les puedo decir que es la caña de España porque no tengo ni idea pero si es verdad que cuando lo usé me fue muy fácil aplicar el el eyeliner bueno ya un poco metiéndome más en el tema maquillaje me pedí las dos clonas de de sombras de pack de sombras de Kat Von D que son estas de aquí que es la Monarch y la Chrysalis y vienen el packaging parece completamente original la verdad que me sorprendí bastante porque me esperaba una con el precio que estará por ahí me esperaba una mierda hablando mal y claro me esperaba una basura que no pigmentarían que serían malísimas y la verdad y la verdad es que no que pigmentan muchísimo me la quería comprar porque antes de gastarme tanto dinero en las originales aparte que aquí en el donde yo vivo en el hierro no llegan a estas cosas tan maravillosas pues digo mira me compro me compro los clones los pruebo a ver si me gustan los colores que vienen en las paletas y ya cuando se me gasten los clones me lo compraré el original obviamente la durabilidad no será las mismas que las de Kate Von D ni la calidad ni mucho menos no estaba esperando eso sino me gustaba el formato de la paleta me gustan mucho los colores esta es la Chrysalis y bueno les voy a enseñar por ejemplo este color vale es así y les voy a enseñar otro más oscurito este por ejemplo y es increíble la ya lo he usado toda una noche y no se mueve es una pasada lo que pigmenta también y a mi me tiene locamente enamorada la paleta esta porque es súper natural no suelo usar maquillaje muy naturales pero como últimamente me maquillo más los labios si es verdad que aplico que que aplico más colores naturales en los ojos y esta me tiene locamente enamorada tiene colores increíbles les voy a enseñar este naranjita y el dorado que me enamora para ponerlo siempre encima de ahí está el dorado no se aprecia mucho con el sol espera vale este el dorado es este y claro es que no se ve mucho porque es más bien como es este vale esto lo hice con con el Inglot con el líquido de Inglot que es para para hacer cualquier sombra líquida pues es este color y es súper bonito es es que me encanta y como eyeliner tiene que ser una pasada no lo he usado como eyeliner pero me muero por usarlo y bueno ya voy a acabar con el super mega hole este que se me está haciendo enormemente largo los swatches más detenidamente los quiero hacer en otro vídeo así que tendréis otro vídeo en esta semana en esta semana vamos hoy es martes hoy es martes lo subiré el miércoles y el siguiente lo subiré el jueves vale para que sea más seguidito de todas formas seguimos bueno me volví un poco loca con el tema labiales porque últimamente estoy usando labiales raros que me están encantando me están fascinando usar labiales tengo los labios pequeños y me encanta resaltarlos con con colores extraños y y no tan extraños sino colores oscuros y demás me pedí estos dos que este es el clon de MAC el de Jean-Baptiste Bali el número Mate Eugenie A45 se nota muchísimo en la etiqueta que es un clon sin embargo el packaging es aquí pone MAC no se borra está súper bien aquí pone Jean-Baptiste Bali vale y es este color que me pareció espectacular es este de aquí no lo he usado en el labio pero si es verdad que se nota bastante cremosito lo usé simplemente para probarlo y me gustó mucho la textura no huele mal que eso es muy importante y está es un color precioso después me compré otro parecido este sí que no tiene puesto MAC ni mucho menos es así se llama Cyber05 es este color que es como un lila marrón oscuro que es muy parecido al otro pero es un poco más oscuro todavía y lo mismo que el otro no lo he aplicado todavía mucho tiempo en el labio sino simplemente probar el tono en mi labio y retirarlo lo cual me encantó porque es que me parece un color precioso seguido de ese otro otro labio que otro labio que me pedí fue el kit de Kylie Jenner en el color Cookey vale es este el envase lo he usado tanto ya que el envase es el que llevo aquí es mate se mantiene muchísimo tiempo el envase ya he perdido las letras pero parecía el original el lápiz es este el lápiz es este y me surgió un inconveniente pero me da igual porque yo los lápices no los suelo usar mucho más bien fue por por pedir el pack para ponerlo debajo y el otro encima y la durabilidad aumente un poquito más y y me pasó una cosa que es que este me voy a acercar si me voy a acercar y es que este el color que es este lo voy a poner para aquí vale es un color súper bonito es un borgoña que queda mejor con este tono que con el de los labios no pega nada o sea es un una cosa es un color y el otro es de otro o sea que perfectamente se puede aplicar ahí si me decepcioné un poquito porque digo ya que los pido el pack que sean los dos iguales pero bueno que lo volvería a pedir porque por el precio merecen mucho la pena los dos es bastante fijo he bebido con él obviamente se va un poquito de aquí de esta zona de aquí de la mucosa pero de resto se mantiene muchísimo y de verdad que a mí me encantó lo volveré a pedir sin dudarlo bueno otro color raro que me pedí es el clon de de Jeffree Star el Dear Timoney que estaba detrás de él desde hace muchísimo tiempo desde que salió casi y es este de aquí el packaging es auténtico parece el real aquí si se nota que no que no es el el original ya se está borrando un poquito las estrellitas de aquí pero bueno que realmente que se borra me da igual porque fue realmente para me compré el clon para probar a ver si me gustaba aparte de que la página está agotada desde hace muchísimo tiempo pero me quise comprar el clon para ver si me gustaba para comprarme el original y de verdad es espectacular bonitamente bonito el pincel parece el original obviamente no es un color de diario de ponerlo todos los días pero la duración es increíble este labial el color es precioso yo estoy encantadísima enamoradísima de este color y si realmente me compraré el original porque si este me encanta el original me tiene que alucinar tiene unos destellos que son como lilas con lo cual hace los dientes mucho más blancos y lo recomiendo 100% pero ya directamente el original porque si este color me encanta el original me tiene que fascinar y ya acabamos y por último me pedí los famosísimos las famosísimas copias de Lime Crime los velvetines y me pedí realmente me pedí 6 tonos pero perdí uno lo siento no sé dónde está es que justo me llegaron lo cogí para un viaje y en el viaje se perdió que me dio mucha pena porque era uno de mis colores favoritos o sea me gustan todos pero es que el flamingo yo creo era el color flamingo les daré una fotito por aquí y sinceramente el olor era vainilla todos estos huelen a vainilla pedí los buenos me salieron todos buenos y olía a vainilla y era maravilloso de verdad o sea se quedaba muchísimo el color era pues sí más de diario que estos y está increíble por cierto yo tuve un problema con el con el vendedor porque primero no tenía el Dirty Money y les dije bueno no pasa nada ya que lo pagué espero y después tuve un problema porque en vez de mandarme dos de Travel me mandó uno y se cobró todos y le dije que me lo enviara él me dijo que no me lo iba a enviar sino que me iba a devolver el dinero pero con una sola condición que era que le pusiera cinco estrellas que eso es lo que a ellos les da la reputación como tienda yo le dije que me negaba que no era ético que y que menos o sea era mi dinero que el fallo había sido de ellos de no mirarlo y les dije que no que yo les daría las tres estrellas porque era algo neutral sí me gustaron los colores todos tienen una calidad increíble pero lo que no me gustaba era que que no me había mandado eso y que encima tardara tanto porque primero no tenía el dirty money esperé por él dos meses o sea si lo enviara de un mes me tardó dos meses y medio y le dije que ya no iba a esperar mucho más y que ya le había dado la oportunidad de equivocarse así que nada al final sí me hizo la devolución del dinero pero no me mandó el color y le puse tres estrellas y bueno los colores son el black velvet que es un negro que me encanta yo creo que es el que más he usado voy a poner por aquí es este cubre el labio de la primera pasada este está muy bien el black velvet voy a ir del más oscuro al más clarito después este el peacock que es me tiene enamoradísima es precioso da un efecto de diente blanco increíble blanquea los dientes un montón este sé que darle dos capitas pero está muy bien también el siguiente es el ticap que este me da la sensación de que amarille un poco los dientes es la sensación que me causa ya los probaré ya se los enseñaré mucho mejor en el siguiente swatch que será de las sombras y que será de los labiales y este hay que darle dos veces porque si es verdad que parchea pero la segunda capa estaba bien queda bastante bien el el flamingo era más cubriente era más como el como el negro y eso que era un color era como rosadito bueno color flamingo color flamenco no me salía pues este es el travel que es como una especie de oro viejo puede ser yo lo llamaría así cuando seca ahora parece color caca hablando claro pero cuando seca deja un color como si no sé si no llega bronce pero muy parecido al bronce entre dorado y bronce no sé si me explico y después el buffy que es el que tengo en el labio inferior que es uno de los colores más naturales que compré y es bastante bonito con una pasada descubriente y me gusta mucho y probablemente me compre el original del buffy porque es un color muy bonito y muy natural y bueno esto ha sido todo por el video muchas gracias por quedarse viendo y nos vemos en el siguiente que será el de los swatches de los productos de de las colones de 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 y de los labiales ya haré otra reseña de todas las brochas y pues nada muchísimas gracias por quedaros viendo cualquier duda pongan los comentarios que estaré contestando todos los links estarán abajo y los que no consigan los links les pondré la la tienda por si los vuelven a poner y nada muchísimas gracias por verme y muah chau